¡Esto sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! 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 ¡Aspira! ¡Aspira! ¡Toma! 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 ¡Ai, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Flor de la marga! ¡Muchas canciones han reclamado la cosita rica! ¡Mira, mira, mira, mira lo que tengo! ¡Mira, la cosita rica, lo que tengo! Ya sé que te gusta, soy gubernador ¡Sígueme, sígueme, papasito! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Mira, mira, mira, mira lo que tengo! ¡Esta cosita rica, lo que tengo! Ya sé que te gusta, soy gubernador ¡Sígueme, sígueme, papasito! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Esto sí ya lo que tengo! ¡Una, una, una! Con esta música lo que tengo Hasta me voy a secuestrar Es así, tomando, chileando, bailando Así se goza, en todo El bache del pantal Cuando hay lo que digo, vamos La monumentada flor de Buenas Marcas Mira, 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 mira lo que tengo Esta no es una rica lo que tengo No sé qué te gusta, si te quiero Sigue bien, sigue bien, papá ¡Mueve, tío! ¡Mueve, tío! Mira, 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 mira lo que tengo Esta no es una rica lo que tengo No sé qué te gusta, si te quiero Sigue bien, sigue bien, papá ¡Como vamos, tengo vamos! El bache del pantal Cuando hay lo que tengo ¡Como acercarte, si te quiero Hasta me voy a secuestrar ¡Vamos, Mario Taire! ¡Salud, salud! ¡Vargo a familiarita! ¡Rocita chaborro! Una vez más, otra vez más ¡Con carincha! ¡Con gusto, con gusto! ¡Más vida! Y dónde están los cheleros Dónde están las chelitas A ver Yo sé que te gusta Yo sé que te agrada Esta cosita Yo lo que tengo Yo sé que te gusta Yo sé que te agrada Tómalo un pasito Yo sé que te gusta Yo sé que te agrada Esta cosita Yo lo que tengo Yo sé que te gusta Yo sé que te agrada Chúpalo un pasito ¡Muy bien! ¡No te ríos! ¡Tómalo! ¡Chúmpalo, papacito! ¡La rica cervecita! ¡Esa es la cosita rica! ¡Para aquellos mal pensados! ¡Dónde está Wilfredo Rojo, su abuela! ¡Y Chiraputa Guaman Martino! ¡Aos! ¡Eso! ¡Escúchalo! ¡Tío Terno! ¡Bailando! ¡Jocaquillo! ¡Y seguimos con la flor! ¡La monumentante! ¡Para aquellos mal pensados! 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 para que ella me llame si tú dices que no me quieres para que ella me llame si tú dices que no me llame toma mami, toma, toma para que ella me llame si tú dices que no me quieres para que ella me llame si tú dices que no me amas el fin de hoy es el caballo cuando está me lo quita por ti hasta que se morí hasta que se me la dame al saber que no me amabas hasta que se me la dame hasta que se me la dame hasta que se me la dame al saber que no me amabas al saber que no me amabas y donde están las mujeres solteras los brazos arriba los brazos arriba vamos amigos para arriba más arriba subidas 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 subidas